Se llama José Saúl Huermus, pero en realidad todo el mundo lo conoce como Jorge Altamira, dirigente histórico del Partido Obrero, estuvo en Bahía Blanca y habló también del proyecto de ley de blanqueo de capitales. Es un momento complicado donde se ponen de manifiesto contradicciones insuperables del gobierno. Dicta un blanqueo que beneficia a grupos económicos de dudoso origen, en un momento en que campea el narco lavado, trata de personas, etc. Y por esa vía convierte a la Argentina en forma parcial en una suerte de paraíso fiscal. Se llama de esa manera a los lugares donde entra dinero de cualquier origen. Y por otro lado, desde el punto de vista económico, oficializa la devaluación de la moneda, porque estos títulos que se van a negociar en los mercados, bueno, van a tener un tipo de cambio de 8, 9, 7, 50, lo que usted quiera, pero el tipo de cambio oficial es de 5,20. A diferencia de los mercados ilegales, este es un mercado que el gobierno declara, con lo cual oficializa la devaluación. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que la Presidenta hace 3 días dijo, mientras yo gobierne o cuando yo me vaya habrá devaluación, y 72 horas después devalúa la moneda? Y el Banco Central va a tener un dólar por cada título CEPRIN o CEDRIN que circula. ¿Qué le hace recordar? Por cada CEDRIN que tengas hay un dólar. Acá va a lo... ¿Y cuál es la alternativa? Y la alternativa es la izquierda. La alternativa es que este país sea gobernado por los propios trabajadores. ¿Se está camino a ese cambio concreto? Sí, yo creo que sí, porque usted sabe que la noche nunca es más oscura que antes del amanecer. Y como ahora se está oscureciendo, señal de que está por salir el sol.